Bueno, el reto de accesibilidad e inclusión lo tendremos desde la 18ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2024. ¿Cuál será el reto? Trataremos de encontrar un libro en braille para niños, un cuento en braille. ¿Será que si lo logramos? ¿Será posible? ¿Lo encontraremos? ¿No lo encontraremos? También analizaremos qué tan accesible es el sector. Vamos. Esto es muy grande, son muchas carpas, creo que más de 30, y cada una tiene un montón de editoriales y cosas. Entonces, bueno, es mucho. Trataremos de hacer una muestra y preguntar si hay algo sobre accesibilidad. Bueno, empezamos. Bueno, salimos de aquí a Editorial Planeta. Tampoco hay ningún libro ni cuento en braille. Así como criticamos lo malo, felicitamos lo bueno. Vean este mapa gigante. Pero le falta textura, le falta braille, le falta forma para ayudar a personas con discapacidad visual. Le falta un mayor contraste de color. Está bonito, o sea, un buen intento, pero podría ser algo más inclusivo porque realmente es muy confuso. O sea, ustedes leen aquí este millón de letreritos abajo, se enloquecen un poquito. Bing Win Grupo Editorial. Tampoco hay oferta de libros en braille. Bueno, en cuanto a accesibilidad para estos escalones de las carpas, pusieron estas rampitas en madera. No es perfecto, pero es válido. También vas a encontrar una programación con cientos de conferencias, talleres y actividades para todos los gustos. ¿Qué impotencia tratar de encontrar un libro en braille? He preguntado, no sé en cuántas editoriales. Entonces me responden, no hay, no hay, no hay. ¿Qué es braille? No sé, no sé, no hay. Bueno, tiene algo para sordo, algo en lengua de señas, algo en pictogramas, algo de inclusión, algo sobre accesibilidad, algo sobre discapacidad. No, 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 no. Pregunte allí, pregunte allá, pregunte allá. En ninguna parte hay. Muy difícil conseguir eso. Bueno, estoy buscando la Carpa 25, que es una que tiene inclusión y el personal de logística me guió muy querido, explicándome muy bien todo como por dónde llegar. Punto a favor. Estamos buscando, ¿será que aquí en la zona del Orquidorama alguna de las editoriales que están aquí presentes tiene oferta de libros en braille? No se encuentran libros en braille en ninguna de estas editoriales. Aquí estamos en la zona de librerías independientes. Hasta que llegué a Tecreo librería y aquí sí encontré los libros de la editorial Braille de Dado. Bueno, lo hemos logrado. No encontramos uno, sino dos cuentos en braille. Qué cosa tan con editorial Dado. Dado Braille, entonces tenemos aquí los cuentos en braille. Eso es increíble. O sea, para el que no le parezca algo extraño, de verdad, pueden ir a mi librería si no van a encontrar nadie. Aquí encontramos dos, espectacular. Aquí también encontramos otros libros, no solo los cuentos, sino este que nos enseña Braille. Este otro que nos enseña Braille. Y hasta este, que es un libro erótico. O sea, con braille viene aquí con su aceitico, con otras cosas. O sea, vamos a hacer un video ahorita solo de ese, pero de verdad, qué cosa tan interesante. O sea, hay de todo. Pero sí, encontramos el cuento en braille. Se logró. Me encantó ver que muchos de los conciertos y actividades culturales, conferencias, tenían interpretación en lengua de señas. Esto es hermoso realmente de ver. Y la gente a los súper felices ahí en estos espacios. Bueno, y no podía faltar comerse alguito. Hay una buena zona de comida, mucha variedad. Me encontré con muchas buenas comodidades reducidas, disfrutando estos espacios y buena accesibilidad, baño accesibles. Bueno, ahora sí, las conclusiones. Ya que va terminando el evento, nos vamos yendo a la Feria de Libros 2024. Primer año que salgo con cuatro libros. Compré cuatro libros, compré dos que son en braille para ciegos. Uno sobre autismo y uno sobre temas de diversidad e inclusión, pues como tipo Paula. Qué interesante, qué alegría encontrar esos contenidos. Pero la verdad, eso es ver el vaso medio lleno. Enfocarnos en lo positivo, que es lo que yo quiero. Y sí, el futuro es accesible. Pero de mil stands, o sea, estuvimos cuatro horas caminando y en dos encontramos libros de temas de inclusión. En el resto, uno preguntaba hasta qué era braille y ni sabían qué era. Entonces, todavía nos falta mucho, pero es mucho mejor que los otros años que no he encontrado nada. Entonces, vámonos con lo positivo. Felicitaciones a la editorial Braille de Edad. O sea, felicitaciones por eso y a los que están creyendo en esto. Sí se puede la inclusión de personas con discapacidad. Y qué bueno empezar a realizar estos libros así. Y que ojalá el otro año sean mucho más los stands que tengan este tema de inclusión. Bueno, Felipe Tancur, consultor de accesibilidad, turismo accesible y tecnología. El futuro es accesible. Ayudas para todos.